¿Te imaginaste algún día visitar a Carrie en su departamento y conocer su impresionante guardarropa? Pues por sus 25 años, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Christine Davis celebra a la legendaria serie Sex and the City con una tienda pop-up desde la Gran Manzana. Christine Davis lució espectacular con un vestido negro ceñido al cuerpo con un escote corazón. A sus 58 años se mantiene igual como sus fans la recuerdan como Charlotte. Al igual que Cynthia Nixon que posó segura frente a las cámaras con un vestido sweater de Izzy Miyake y tacones negros de Sergio Rossi. En cuanto a la fashionista Sarah Jessica Parker brilló con un vestido de lentejuelas de manga larga con pulseras doradas a juego y su espectacular cabello rubio con sus clásicas ondas. Los fans de Sex and the City disfrutaron de una exposición donde experimentaron en carne propia el mundo de los personajes principales. Cuando vengan a este pop-up la gente va a poder tocar y sentir elementos del mundo de Sex and the City. Hemos creado homenajes a cada personaje, también hemos recreado el apartamento de Carrie con todos y cada uno de los detalles y toques desarrollados en colaboración con la propia Sarah Jessica Parker para asegurarnos que había una increíble cantidad de autenticidad porque es muy importante para todos que los fans sientan que están entrando en una pieza auténtica del mundo de Carrie. Como por ejemplo revisar los archivos de Carrie y ver cuál de sus looks son tus favoritos o tomarte un Cosmo tal como lo hacían Samantha, Charlotte y Miranda. Una vez que sales de la experiencia del armario puedes ver algunos de los trajes reales que se usaron en el show. Puedes tomarte un cosmo en el Cosmo Bar, puedes echar un vistazo a los zapatos, escribir tu recuerdo favorito de Sex and the City en un post-it que es obviamente muy legendario en la serie y luego hay una tienda de regalos al final para algunos productos exclusivos del 25 aniversario. La experiencia para los fans ha sido impresionante, no solo por la recreación de los espacios exactos donde se desarrolla esta historia, sino por las imágenes, la moda y los recuerdos que rescatan los momentos más importantes de la serie. Sarah Jessica Parker expresó su agradecimiento a sus fanáticos por acompañarlos en estos 25 años que tiene el programa, afirmando que lo que ha sucedido en sus vidas en este tiempo ha girado en torno a lo que significa que la serie de la serie. ¡Suscríbete al canal!